Educación, la más alta poesía. La maestra era pura. Los suaves hortelanos, decía, de este predio que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. Hace ya cien años. Vicuña, Montegrande. Montañas recortadas contra el cielo azul y noches tachonadas de estrellas relucientes. Una casita humilde en la ladera que baja hacia el río y el amor entrañable de una madre y una media hermana. ¿Qué sensaciones, qué encuentros, qué experiencias van moldeando el alma transparente de una niña y forjando en ella las voces decidoras que luego serán poema o enseñanza? ¿Qué resonancias trascendentes deja tras sí el rumor del agua escasa que hace verdear el valle cordillerano o la silenciosa perfección del vuelo de un cóndor allá arriba sobre los peñascos desnudos? El polvo del camino, los susurros del viento, la atmósfera clarísima, el canto de otros niños, las caricias maternas, van impregnando la esencia de Lucila, la niña de nombre luminoso que sueña en los atardeceres con llegar a ser reina. Por delante la vida, habrá la docencia que se ama y que se sufre, habrá el amor que quema y que deja yerto, habrá el arte que acerca al gran creador creando a su semejanza. Habrá también distancias y regresos, ausencias y reencuentros, alegrías y dolores, vida plena, en fin. Y una voz, fuerte y delicada, firme en la corrección y suave en la enseñanza, hermosa siempre en la expresión, la palabra de esta mujer extraordinaria. Ahora, Gabriela Mistral, nombre que habla de ángeles y de vientos, ha unido a las claras vertientes originales bíblicos acentos, manantiales inagotables de sabiduría y fortaleza. Una voz, voz que canta y cuenta, voz que educa y enseña, voz apenas perceptible en el arrullo al niño dormido y voz que se hace grito en el ruego apasionado a Dios por el ser amado. Voz de gran poetisa y de gran maestra, voz dual que aúna en versos perfectos la pedagogía y la estética. El surco está abierto y su suave hondor bajo el sol semeja una cuna ardiente. Hola, Briego, tu obra es grata al Señor, hecha la simiente. Sembradora de belleza y de bondad, abridora de cauces donde alojar perfección, su nombre mismo, Gabriela, la griega, habla de entrega y de semilla, de amor y de esperanza. En esa entrega y en esa semilla, en ese amor y en esa esperanza, está fundada su obra y empapada su voz. Sabe Gabriela la validez de su trabajo cotidiano. La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. Y se da la tarea digna con pureza y alegría. A ratos, con la brevedad de la modesta y de la hondura, va señalando la huella que debe caminar todo maestro. Ama, si no puedes amar mucho, no enseñes niños. Enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Simplifica, saber es simplificar sin restar esencia. Más adelante, con la sabiduría que trae consigo la experiencia, seguirá mostrándonos el camino. Cultívate, para dar hay que tener mucho. Sé fervoroso, para encender lámparas, has de llevar fuego en el corazón. Piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo de mañana. Del mismo modo, cuando su espíritu se transfigura en creación poética, señala la otra huella, la que debe transitar todo artista. Amarás la belleza que es la sombra de Dios sobre el universo. Darás tu obra como se da a un hijo, restando sangre de tu corazón. De toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño, e inferior a ese sueño maravilloso de Dios, que es la naturaleza. De ambos caminos, los dos vertientes profundas e inagotables, nacen los sentimientos que culminan en la expresión focunda. La palabra, al fin. La palabra sugeridora y desencadenante, que tan pronto grita ese tremendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de mí? Tan pronto se torna queda y leve al musitar, Duérmete mi niño, duérmete sonriendo, que es la ronda de astros quien te va meciendo. O se adentra, amorosa, en las esencias de la educación. Bástete la sagrada alegría de entregar el pensamiento. Bástete el solitario y divino saboreo de su dulzura infinita. Es un misterio al que asisten Dios y tu alma. ¿No te conformas con ese inmenso testigo? Él supo, Él ya ha visto, Él no olvidará. La de la Mistral es, pues, Palabra que penetra y conmueve, Que eleva y provoca. Acento que agita el alma, Trascendiendo en su hondura. Voz de mujer andariega, Que va por el mundo percibiéndolo con agudeza, Enseñándolo con amor, Y expresándolo con emoción. Largos años fuera, Le dieron amplitud de mirada, Sin restarle el amor del terruño nativo, El que sin duda, Fue transfigurándose en su recuerdo. Extranjera de aquí y de allá, Debió forjarse un espacio en la ensoñación, Y en el verso y la docencia, Fundantes de su propia realidad. Tal vez a eso se debió a su peculiaridad, Su concepción personal de la pedagogía, Del arte, De la vida. Perfeccionista extrema, Buscó siempre la forma diferente, La manera distinta, Aunque manteniéndose enraizada en los orígenes, Para ser verdaderamente original. Tal anhelo de perfección, La llevó inevitablemente a Dios, Omnipresente en su obra, Y a quien trata en cercanía de vértigo. Es el Dios misericordia, Es el Dios amor, Es el Dios dueño y señor, Al que invoca y ruega, Al que exalta y exige, Al que sabe siempre cercano, Como lo expresó en la oración de la maestra. Amigo, Acompáñame, Sosténme, Muchas veces, No tendré sino a ti a mi lado, Cuando mi doctrina sea más casta, Y más quemante mi verdad, Me quedaré sin los mundanos, Pero tú me oprimirás entonces, Contra tu corazón, El que supo harto de soledad, Y desamparo, Y no buscaré sino en tu mirada, La dulzura de las aprobaciones. O hermanos, Y duro de soledad, Y no obeso, O hermoso, O hermoso, Así, así, entre Dios y los hombres, entre el amor y el dolor, entre su tierra y la ajena, Gabriela va caminando su tiempo y conformando su obra, la pedagógica, la poética y la humana. Sobre todo la pedagógica, como ella misma ha dicho, mi pequeña obra literaria nunca ha sido un fin en mi vida, lo que he hecho es enseñar y vivir entre mis niños. Distinta, su labor formadora también lo fue, con entrega absoluta. Todo para la escuela, muy poco para nosotras mismas. Sus clases, hechas con brío e interés arrebatadores, como ha recordado un destacado escritor, conformaron en la realidad sus altos principios de educadora, cuyo legado sigue plenamente vigente en un puñado de reflexiones. Los dedos del modelador deben ser a la vez firmes, suaves y amorosos. Narra con don aire, sabes que tu oficio, que es de ternura, te ha olvidado ser seco de corazón, también te prohíbe serlo de lenguaje. Las parábolas de Jesús son el eterno modelo de enseñanza, usar la imagen, ser sencilla y dar, bajo apariencia simple, el pensamiento más hondo. Su docencia era penetrante, ajena y superior a burocracias y metodologías rutinarias. Sabía que la verdadera educación se inserta profundamente en las vivencias diarias y creía de modo total en la libertad creadora. De ahí sus palabras emocionadas frente a lo que México le posibilitó. Gracias, sobre todo, por estas cosas profundas. Viví con mi norma y mi verdad en esta tierra y no se me impuso otra norma. Enseñando, tuve siempre el señorío de mí misma. Dije con gozo mi coincidencia con el ambiente, muchas veces, pero dije otras mi diversidad. No se me impuso forma de trabajo. Tuve la gracia de elegirlo. La gran maestra ejercitaba sin límites la amplitud de su vocación. Enseñar siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Un manuscrito que se conserva en el archivo del escritor de la Biblioteca Nacional, resume su sentir a este respecto. Hay algo más importante que todas las quintesencias de la pedagogía teórica, y es esto. La enseñanza ha de estar llena de espíritu. El maestro, para darla, debe ser un hombre con vida interior, un idealista, no por accidente. Aquí, como en religión, todo queda inerte, todo es vacío si falta la gracia. El toque de fuego de la palabra llena de fe y fervor del maestro. Dije la palabra fervor. El maestro tibio, el maestro de la lección sin entusiasmo, es el peor de los maestros. Hay dos seres que tienen el deber de la emotividad en lo que entregan, el artista y el maestro. Con un alma seca no se hace una sonata ni se amasa a juventudes. Quien haya nacido así, que are la tierra, o que lleve contabilidades, que no enseñe. Esta es profesión de amor y de fe. Dice Gabriela que el profesor es quien debe aguijonear al niño, estimularlo y finalmente echarlo de bruces a la creación, provocando un lanzamiento a la imaginación infantil tan eficaz como el de la piedra y la flecha. Por supuesto, no debe anticipar en él el interés intelectual, dándole ideas antes que sensaciones y sentimientos, porque así le hace en la gramática el hastío de la lengua. En la geografía le diseca la tierra. En las ciencias naturales clasifica antes de entregar la alegría de lo vivo. En la historia, en vez de cultivar la crítica, forma los dogmas históricos. Tres serán los medios más eficaces para la labor formadora. El relato, la lectura y la imagen. Sabe Gabriela que contar es encantar, y que encantar es entrar en la magia y llegar al país de los ensueños, de la imaginación, donde todo es posible, donde reinan el bien, la belleza y la verdad. Por eso pide la virtud del buen contador, que es cosa mayorazga en la escuela, porque contar es la mitad de las lecciones, contar es medio horario y medio manejo de los niños. En relación con la lectura, el mensaje es explícito. La faena en favor del libro que corresponde cumplir a maestros y padres, es la de despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer del mismo, y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Lo que no se hace pasión en la adolescencia, se desmorona hacia la madurez relajada. Volver la lectura cotidiana, cosa imposible de olvidar, como lavarse las manos. Hacer leer como se come todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. No cualquier texto, por cierto, pues, como señala en la introducción a sus lecturas para mujeres, no educa nunca a lo inferior. Tres cualidades pide la gran maestra para la lectura escolar, y la de toda persona, agregaríamos. Intención moral y a veces social, belleza y amenidad. Con intención moral y social, se logrará formar, dice, ciudadanos puros y vigorosos, e individuos en los cuales la cultura se haga militante, se haga servicio. Respecto de la belleza, señala que revela desprecio hacia los jóvenes la calidad inferior en la lectura que suele ofrecérseles. Se estima que basta con darles doctrina, aunque ésta lleve un ropaje tan lamentable que le cree el desamor. Y en cuanto a la amenidad, no trepida en decir la verdad dolorosa, en afán de superarla. El niño llega con gozo a nuestras manos, pero las lecciones sin espíritu y sin frescura que casi siempre recibe, van empañándole ese gozo y volviéndole el joven o la muchacha fatigados, llenos de desamor hacia el estudio. El valor pedagógico de lo visual es abordado en Imagen y Palabra en Educación, artículo que ciertamente se anticipa a su tiempo. Hay en él palabras definitivas. Desde siempre, consideré la imagen como una especie de superpalabra, que evita todo error y que convence mucho más que la mera palabra escrita o hablada. Nuestra generación, no digamos las siguientes, está ahora viviendo bajo su poder, su triunfo y su belleza. El relato, la lectura y la imagen, tres medios eficaces para la formación de niños y jóvenes. Pero todo ello con la orientación necesaria del Maestro, que debe guiar siempre con pasión, como ella misma lo hizo. Y yo creí, y creo, y seguiré creyendo mucho tiempo, que cuanto hermoso he logrado incrustar en las horas que estoy viviendo, es obra pura de la pasión. Con pasión hago bien cuando lo hago, nunca con tibieza e indiferencia. Con pasión hago mis clases y mis versos. Subtimir la pasión en mí sería talarme todo el espíritu, dejarme un harapo de alma. Sabe Gabriela que la educación es la más alta poesía, y comprende que, como todo lo importante y duradero, su entrega fraguará lentamente en lo más profundo de sus discípulos. Cuando yo he hecho una clase hermosa, me quedo más feliz que Miguel Ángel después del Moisés. Verdad es que mi clase se desvaneció como un celaje, pero es sólo en apariencia. Mi clase quedó como una saeta de oro, atravesada en el alma siquiera de una alumna. En la vida de ella, mi clase se volverá a oír, yo lo sé. Ni el mármol es más duradero que este soplo de aliento, si es puro e intenso. Sabe Gabriela que la educación es la más alta poesía. Y por eso, en busca siempre de lo ideal, cree en una escuela nueva, que debe ser una creación espiritual y sólo la pueden hacer hombres y mujeres nuevos, verdaderamente asistidos de una voluntad rotunda de hacer otra cosa. El que la logra es el que la llevaba por adentro. Perdóneme la palabra, algo eclesiástica. Necesita la escuela nuevos maestros que posean la gracia. La gracia significa para mí movimiento inédito del alma. Cierta alegría de crear que Dios da y que contiene su gozo del Génesis. Una convicción completa de que la verdad adoptada es la mejor. Ninguna concesión a los consejos del pasado abolido. Ningún resquicio por donde se cuelen la muerte, el desaliento, el hombre viejo. Un fervor del niño que se vea en la cara y que caliente las palabras, que se mire en el gesto y se haga palpable las menudas acciones. Una fe desenfrenada en que de veras el niño es la salvación de todos. Carne en que va a hacerse la justicia nueva. Carne que no va a oprimir ni a matar y que no ha venido en vano. Sabe Gabriela que la educación es la más alta poesía y por eso disculpándose. Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste sobre la tierra. Quiere enseñar y seguir enseñando. Creo en Jesús, el pedagogo de pies desnudos, que parecía sembrador solo para Judea y estaba sembrando para el mundo. Mirando de hito en hito sus ojos azules, mirando fijamente, como en un éxtasis, su pecho con sangre, pegada a él, prendida a él, negada de todos, entendida por él, con mi mano en la suya, con otra en la de mis niñas, pienso vivir y enseñar y morir y quedar debajo de la tierra con la mano extendida en la ilusión de que sigo sembrando en la huesa, que no es más, nada más, que un surco. Esa fue la realidad y este es el legado de Gabriela Mistral, la maestra. Alta, delicada y plena palabra para el niño que educó en su juventud y para el adulto que la recibió en su madurez. Alta, delicada y plena palabra, formadora y amorosa de una gran y ejemplar mujer que tuvo sin límites la vocación de educar. Alta, delicada y plena palabra de quien quiso darse enteramente a su tarea y quiere seguir haciéndolo. Después de muchos años, cuando yo sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo con la tierra de mi corazón y de mis huesos. Si me recoge un albañil, me pondré en un ladrillo y quedaré clavada para siempre en un muro y yo odio los nichos quietos. Si me hace ladrillo de cárcel, enrojeceré de vergüenza oyendo sollozar a un hombre. Y si soy ladrillo de una escuela, padeceré también de no poder cantar con vosotros en los amaneceres. Mejor quiero ser el polvo con que jugáis en los caminos del campo. Oprimidme, he sido vuestra. Deshacedme porque os hice. Pisadme porque no os di toda la verdad y toda la belleza. O simplemente cantad y corred sobre mí para besaros las plantas amadas. O simplemente cantad y corred sobre mí para besaros las plantas amadas. O! Gracias por ver el video